La gobernadora Margarita González Arabia reconoce a las y los médicos en su día. Recorre protección civil, tramos, carreteros afectados por lluvias. Localizan cuerpos sin vida en Ayala, Jutepec y Cuernavaca. Todo esto y mucho más encontradas en Diario de Morelos Informa. Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras. La gobernadora Margarita González Arabia celebró a las y los médicos en su día. Resaltó que uno de los principales objetivos de su administración es el bienestar común. Expresó su reconocimiento y felicitación a doctoras y doctores de diferentes instituciones. Son quienes brindan acompañamiento, cuidados y soluciones a enfermedades o padecimientos. Destacó que desde su gobierno implementarán acciones para escuchar todas las voces del gremio. Garantizarán, dijo, condiciones adecuadas para que ejerzan su profesión sin contratiempos en hospitales y centros de salud. La mandataria entregó reconocimientos a médicas y médicos por su vocación de servicio, humanismo y compromiso para mejorar la calidad de vida de los morelenses. Personal de Protección Civil de Morelos y autoridades de los municipios de Yecapixtla, Xochitlpec y Zacatepec supervisaron puentes y tramos carteros afectados por las lluvias. Identificaron puntos críticos que requieren de atención inmediata. Se informó que el objetivo es elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales para planificar medidas que garanticen la salvaguarda de la ciudadanía. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura informó que implementarán acciones preventivas y correctivas para minimizar riesgos en zonas vulnerables. Aseguran que continuarán con este tipo de estrategias interinstitucionales en los 36 municipios. Esta mañana reportaron el hallazgo de un cuerpo calcinado al interior del Panteón de la Colonia Abelardo Rodríguez del municipio de Ciudad Ayala. Trabajadores del Campo Santo dieron parte a las autoridades. Aquí en Xochitlpec también reportaron un cuerpo sin vida con lesiones de arma de fuego a un costado del campo deportivo de la Colonia Naranjos. Anoche, en los límites de las colonias Vicente Estaca-Gigal y Ampresión Bugambilias, a espaldas de la preparatoria número 1, un hombre que caminaba fue acruillado por hombres armados que, de acuerdo con testigos, se desplazaban en un par de motocicletas sobre la calle Violetas. En ninguno de los tres casos hubo personas detenidas. Más de 200 productores de Tetela del Monte aquí en Cuerdavaca se declararon listos para ofrecer la amplia variedad de la emblemática flor de cempasúchil, cuya tradición se remonta a civilizaciones prehispánicas. Salvador Rosas. Los productores de esta región de Cuerdavaca explicaron que son dos tipos de flores de cempasúchil las que se podrán encontrar en estos viveros, como es la flor de bola o también conocida como la flor de clemolito. Este tipo de flores se pueden adquirir en colores como el clásico anaranjado, amarillo, rojo e incluso hasta el color blanco. En el poblado de Tetela del Monte son más de 200 familias las que se dedican a la producción y venta de esta flor, que tiene sus orígenes desde la época prehispánica y que, según las costumbres populares, adornan las ofrendas para guiar a los fieles difuntos que nos visitan en los días 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los productores también expresaron que en estos primeros días de la temporada las ventas no han estado muy favorables, ya que en comparación con el año anterior se ha visto una reducción al menos el 30% menos, por lo que esperan que en próximos días las ventas comiencen a despuntar. Estas flores se pueden adquirir desde los 10 pesos la pieza hasta 80 pesos los que son considerados macetones y que tienen más de 15 flores en su interior. Hasta aquí mi reporte. Productores de pan artesanal elaboraron un catín monumental con más de 2.200 piezas de distintos sabores. Forma parte de las actividades de la Expo Día de Muertos que inició hoy en el Centro Histórico de Cuernavaca. Varias personas se dieron cita para apreciar el catín y al final disfrutar del pan. Además de este producto, estarán ofreciendo flores de cempasúchil hasta el próximo domingo 27 de octubre. La Expo se instala en la calle Jardín Juárez del centro de la ciudad. Participan productores, ornamentales, apicultores y de pan artesanal. Información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía. Zona Oriente Hola, les doy la bienvenida a la región oriente del estado. Les presento la última información que tenemos de los municipios. El secretario técnico del Ayuntamiento de Yautepec, Eder Alonso, informó que se ha logrado un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Esto para llevar a cabo la rehabilitación del camellón del libramiento en este municipio. El proyecto incluye la instalación de jardines y la mejora del alumbrado público, lo que no solo embellecerá la vialidad, sino que también hará más segura para los conductores y peatones que transitan por ella. Eder Alonso agradeció el apoyo de Oscar Rigoberto Coello, director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en Morelos, y de Guadalupe Hernández, directora general de Conservación de Carreteras, por su disposición y compromiso para trabajar en conjunto con el gobierno municipal. Además, se anunció que próximamente se realizará un recorrido por las carreteras de Administración Federal en Yautepec para evaluar el estado y emprender acciones de mejora en beneficio de los habitantes. La Subdirección de Bienestar Social de Coautla ha anunciado el cierre de la exitosa campaña de esterilización canina y felina con un evento festivo que incluirá un concurso de disfraces para mascotas. El cierre se llevará a cabo el jueves 31 de octubre a las 8 y media de la mañana en el tren escénico. Este evento marca la conclusión de una campaña que alcanzó la meta de más de 2.000 esterilizaciones gratuitas a lo largo del año, un logro importante para el gobierno municipal en su esfuerzo por promover la tenencia responsable de mascotas. Además del concurso de disfraces, donde los participantes podrán ganar atractivos premios, se brindarán otros servicios gratuitos como vacunas antirrábicas, desparasitación y consultas veterinarias. El cupo para participar es limitado, por lo que piden a los interesados registrarse al número 735-108-7023. El Museo Centro Cultural del Chinelo en Yautepec celebrará una nueva edición de su popular evento Noche en el Museo, el cual ofrecerá actividades artísticas y culturales para la comunidad en un horario extendido. Este evento tendrá lugar el día de mañana, jueves 24 de octubre, y estará abierto al público hasta las 9 de la noche con entrada libre. La atracción principal va a ser la exposición viva de danza tahitiana a cargo del artista Rayere, ofreciendo a los asistentes una experiencia cultural única. Además, los visitantes van a poder disfrutar de la exposición permanente dedicada al carnaval y al chinelo en Morelos, así como de las muestras temporales La Naturaleza de lo Femenino de Alfa Luán y Yautepec, la historia de sus presidentes de Demetrio Valdepeña. El evento promete una noche llena de arte y cultura para todos los asistentes. Hasta aquí con Cuau de la Región Oriente. No olviden seguir todas las plataformas digitales del Grupo Diario de Morelos para saber qué es lo que está pasando en nuestro estado minuto a minuto. Zona Oriente Luis Miguel pospone concierto en la Ciudad de México. Adriana Lugo tiene los detalles. Espectáculos Luis Miguel ha anunciado la cancelación de uno de los 10 conciertos programados en Arena Ciudad de México como parte de su gira 2024. A través de sus redes sociales, El Sol informó que el show del 23 de octubre se reprogramará para el 28 de octubre debido a imprevistos logísticos. Los boletos seguirán siendo válidos para la nueva fecha, pero no se han revelado más detalles sobre la razón de la decisión. En redes, algunos especulan que podría tratarse de problemas con la voz del cantante. Después de cuatro años de ausencia, Chayanne emocionó a sus fans al anunciar su regreso a los escenarios en México. El puertorriqueño recorrerá 15 ciudades como parte de su gira Bailamos Otra Vez, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. Aunque las fechas aún no han sido confirmadas, el anuncio oficial de Ocesa ha puesto a los seguidores del Papá de México a la espera de más información. Y para todos los amantes de los superhéroes, Tom Holland estará de regreso en Spider-Man 4. Así lo confirmó durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallow. Las grabaciones comenzaron en el verano de 2025 y se espera que la película llegue a los cines en 2026. Aunque se rumorea que Zendaya regresará como MJ, aún no se ha confirmado si otros actores de la trilogía anterior estarán presentes. Espectáculos La presidenta de México, Claudia Chayne Bampardo, reprochó el cierre de espacios en universidades públicas durante el llamado periodo neoliberal. Acusó que en ese tiempo la educación se veía como un privilegio y no como un derecho. Ante ello, anunció la creación de 330 mil nuevos espacios, nuevos lugares en instituciones de educación superior públicas, gratuitas. El plan de expansión incluye la Universidad Rosario Castellanos, la cual crecerá con 30 nuevas sedes, alcanzando 206 mil estudiantes. La Universidad de la Salud abrirá 10 nuevas sedes con capacidad para 29 mil estudiantes. El sistema de universidades del Bienestar Benito Juárez abrirá 50 planteles más, alcanzando 110 mil estudiantes. El Tecnológico Nacional de México sumará 85 mil lugares, llegando a 660 mil alumnos y alumnas. Y el Instituto Politécnico Nacional incrementará su matrícula en 30 mil lugares, alcanzando un total de 246 mil estudiantes. Propone Estados Unidos prohibir envíos de gas a nuestro país. El Senado Republicano por Alaska, Dan Sullivan, presentó la iniciativa de ley ante la Cámara Alta. Buscan restringir el envío de gas natural a terminales de liquefacción ubicadas en México para su reexportación. Argumenta que el envío a terminales de gas natural licuado no está en el interés nacional de Estados Unidos. Hasta la fecha, el Departamento de Energía ha otorgado tres permisos para el envío de gas natural a terminales de gas natural licuado en México. Uno para la terminal de la empresa New Fortress en Altamira, y otros dos para la empresa Sempra en Ensenada, ya en construcción, y otro en Topolabampo, aún por construir. La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que su gobierno analiza la posibilidad de apoyar a Cuba con combustible ante la racha de apagones y las afectaciones por el huracán Oscar que azotó la isla recientemente. Aseguró que está garantizada la ayuda técnica al pueblo de Cuba. Recordó que México siempre ha ayudado cuando lo han necesitado, gracias a la estrecha relación que existe entre ambos países. El huracán Oscar entró por las inmediaciones de la ciudad de Baracoa durante la tarde del domingo. Con un tránsito lento dejó aguaceros y algunas marejadas, así como inundaciones en áreas bajas. El fenómeno dejó seis personas sin vida, lamentablemente. Descargó fuertes lluvias en la isla que ya sufría un enorme apagón no relacionado con el huracán. El huracán emperó con, por supuesto, el arribo del ciclón y ya es considerado el peor registrado durante los últimos dos años en la isla. Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que la información a detalle la encuentran en nuestras plataformas digitales, en la página web y en los espacios informativos de la 99. Soy Salvador Valora, que tengan una excelente tarde-noche. ¡Gracias!